¡Hola, hola, chicas! ¡Hola, guapas! Bienvenidas de nuevo a mi canal, a su canal. Y esta vez les voy a hacer el video de un tag, que es el tag de 25 preguntas. Y yo lo vi en el canal de Alejandra, que su canal es galletita91213. Aquí les voy a dejar el link o el nombre para que busquen su canal, que hace cosas bien divertidas. Y su canal es muy interesante, la verdad, se lo recomiendo mucho. Se lo vi y no sé, fue tan divertido que decidí hacerlo yo. Nomás cambié un par de preguntas, se las voy a dejar abajo. Y también al final del video voy a dejar la lista de las chicas que quiero taggear. Bueno, puedo mencionarlas como Belleza Simplificada, Pukicam, por ejemplo, Makeup City Pop, pues de las más conocidas me gustaría taggearlas. Pero también quiero taggear a otras chicas que hacen videos aquí en YouTube, pero simplemente no recuerdo sus nombres, no los he anotado. Entonces al final voy a dejar, y ahí abajo voy a dejar sus nombres y también, bueno, los nombres de sus canales. Y también las 25 preguntas, ¿no? Bueno, entonces empiezo para que este video no se me haga demasiado largo y para que no tenga que cortarlo. Bueno, entonces, aquí tengo mis preguntas en mi computadora, entonces empiezo. La primera pregunta es, ¿tienes mascotas? No, no tengo mascotas. Cuando era pequeña tuve un gatito y dos hámsters, pero luego, pues ya saben, como los niños al principio quieren tener mucho las mascotas, y luego se aburren y lo que sé. Entonces mi mamá se los regaló a otras personas. Pero sueño, yo sueño con tener un perro, este, un perro de Alaska que me encantan, en sí me encantan los lobos, unos animales divinos, y los Alaskas se parecen un poco a los lobos, entonces me encantaría tener uno Alaska, que no es lo mismo que un Husky. Pero, este, espero en un futuro tenerlo. Y, este, nada. Luego, tres cosas que siempre tienes cerca. Bueno, siempre tengo cerca mis lentes, muy cerca de mí, porque sin lentes veo mal. Digamos, ¿no? Por cierto, estos lentes que me encantan, y mucha gente me ha dicho que son muy bonitos, rojos, con blanco, me los compré en México en verano, me salieron bastante caros, pero estoy fascinada y encantada. También, pues, mi celular, siempre conmigo, y que otra cosa, no sé, sería mi anillo, a lo mejor, o aretes, siempre ando con aretes, ¿no? A lo mejor serían estas cuatro cosas, no tres. Entonces, luego, ¿cuál es la última película que viste? La última, que fue precisamente, creo que la semana pasada la vi, fue la película de esta, de Los Miserables. Me encantó, súper larga, pero muy bonita la película, se la recomiendo. Luego, ¿qué dice tu último mensaje de tu móvil? A ver, vamos a ver qué dice. Últimamente no he mandado mensajes, solo los he recibido. El último es el mensaje de una amiga mía, que me contestó, bueno, yo le había pedido preguntar una cosa en su trabajo, y me dijo que no ha podido averiguar nada y que va a hacerlo mañana, es decir, hoy. Bueno, es una traducción del mensaje, ¿no? Porque me lo mandó en litúano, claro. Bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Esta es la pregunta que cambié, porque la otra era, no sé, a qué hora te has levantado, algo así. Entonces, se me hizo más interesante darles este dato para que sepan un poco más de mí. Mi cumpleaños es el 8 de mayo, entonces no falta casi nada, ¿no? Febrero, marzo y abril, realmente, ¿no? Bueno, conduces a, es decir, manejas, has tenido algún accidente, no, no sé, manejar o conducir, mi mamá quiere que aprenda, pero, no sé, como todo en la vida, yo, o sea, todo lo que hago, a mí me tienen que dar ganas de hacer, de hacerlo, precisamente de manejar o conducir, y no siento esas ganas, necesidad, a lo mejor, pero ganas no, y entonces espero que, pues, ese día, que llegue ese día cuando me den ganas, muchas ganas de manejar y lo aprenda, porque sí acepto que es muy útil, ¿no? Y no, gracias a Dios, no he tenido accidentes. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita será la mexicana, perdón, son los chiles en nogada, me encantan los chiles en nogada, los extraño tanto aquí. Una vez hice, por cierto, en mi casa los chiles, tardé todo el día los chiles en nogada. Bueno, los chiles en nogada a la lituana, ¿no? Pero salieron ricos, pero tardé todo el día, o sea, literalmente. Y en sí, pues, no sé, ¿qué otra cosa? Creo que esta es la comida más favorita de todo el tiempo. ¿Fruta favorita? Pues, la verdad es que me gusta mucho la fruta y como favorita, favorita, también sería como, en México me encanta la papaya, por ejemplo, y el mango también, y la tuna, bueno, serían tres frutas, ¿no? Y aquí me gusta mucho, me encanta el durazno, bueno, ya también hay, pero aquí lo que se consigue, el durazno, sí, el durazno creo, porque otras frutas me gustan también, me gusta en general la fruta, el melón, por ejemplo, las uvas, las cerezas, me encanta. Accesorio favorito, pues, los aretes, los aretes, yo soy una fanática de los aretes, nada me vuelve tan loca como los aretes, los puedo comprar cada día, 15 veces al día. Bueno, bebida favorita sería el chocolate, el chocolate que, el que me preparo en mi casa, así como me queda, me gusta mucho el que ya les hice un video, fue uno de los primeros, y en México me gusta la horchata. No, no la sé hacer, si alguna me pueda dar una, o sea, la receta de cómo hacerla, ya sé que puedo encontrarla a lo mejor en YouTube, pero, no sé, si alguna de ustedes me puede dejarla ahí abajo en los comentarios, se lo agradecería mucho, porque me encanta la horchata. Luego, ¿tienes tatuajes? No, no tengo tatuajes. ¿Tienes piercings? Tampoco. ¿Cada cuándo te bañas? Es una pregunta curiosa, pues, me baño cada día. ¿Cuál es tu color favorito? El azul, para ser más exactos, azul rey o real, ¿no? Es un azul muy bonito. ¿Qué estudias? Bueno, ahora ya no estudio nada, pero estudié, hace, ¿qué? ¿tres años ya? Terminé mi maestría, este, y en mi licenciatura estudié, este, pues, lenguas, podemos decirlo así. Soy filóloga, aquí se llama filología lo que yo estudié. Estudié filología lituana con lengua extranjera, español, español, estonio, por Dios. Pero también estudié español en ese tiempo. Es decir, estudié lituano y estonio, más español también. Tuve clases de español. Y en mi maestría estudié lingüística aplicada y a eso me dedico, o sea, aplico lo que sé de la lingüística. ¿Dónde veraneas? Pues, depende. El año pasado veraneé en México, literalmente, porque pasé casi los tres meses de verano en México. Fueron casi dos meses. Entonces, los años anteriores, dos años creo, veraneé en la playa de aquí, en una ciudad de verano, que es la capital de verano, como le llamamos. Antes veraneaba, bueno, aquí, en mi ciudad. Si no puedo salir, voy al lago, yo qué sé, ¿no? A la naturaleza. Luego, ¿cómo decidiste hacer tu canal? Pues, estas ganas me nacieron al ver los canales de otras chicas, a seguirlas. No sé, se me hizo algo muy interesante, ¿no? O sea, conocer a otra gente a través de este medio, de esta manera, digamos. Y, pues, el año pasado, hace tres meses decidí hacerlo. Luego, ¿pasatiempos favoritos? Bueno, me gustan varias cosas, no sé, leer, por ejemplo. Ir al cine, me encanta el cine. Cocinar también me gusta. Ir a pasear, ¿no? Cosas así, este, cantar. Luego, ¿mayor defecto? Mi mayor defecto creo que sería, bueno, creo que tengo dos. Que soy muy impaciente, aunque sobre mi signo siempre dicen que somos muy pacientes. A lo mejor soy paciente, muy impaciente. No sé. Este, porque realmente quiero las cosas ahorita mismo, ¿no? Y, este, me cuesta mucho trabajo eso. Y soy muy, bueno, muy, algo obsesiva, ¿no? Con las cosas, con las personas. Y sé que no es muy bueno, no es algo bueno. Y debo de, este, cambiarlo. Entonces, voy tratando, estoy tratando de cambiar esto. Entonces, luego, ¿mayor virtud? Ay, no sé. ¿Mayor virtud? A lo mejor, mayor virtud sería que me gusta ayudar a la gente, ¿no? A mis amigos, trato de escucharlos, de ayudar, trato de ayudarlos, no sé. Eso. Básico en el armario, pues en mi armario son los jeans. ¿Qué hora es? Ahora son las 4 y 7 más o menos de la tarde. ¿Tienes algún apodo? No, no tengo, no tengo apodos. Solo mi nombre. Mis amigos mexicanos me dicen, me cortan el nombre y me dicen Bea, de cariño. Y, este, sí, eso, pero no es un apodo. O Beatita, ¿no? Y, este, la última pregunta que también la busqué en otro tag de 25 preguntas es, ¿qué es lo último que te regalaron? Y ahora me quedé pensando que no recuerdo qué es. Ah, sí, fue Navidad, fueron varias cosas y una a la que me acuerdo ahora fueron los aretes rojos que les, se los mostré en algún outfit que les dije que una amiga mía me los había regalado. Pues sí, son regalos de Navidad porque, no, o sea, el Día de los Reyes Magos no regalamos cosas, entonces, serían los regalos, esos regalos, ¿no? Que mi mamá me regaló un calendario con los, ¿cómo se dice? Con los caballos que también me encantan esos animales. Y, este, un perfume me regaló mi mamá de Celine Dion. Fueron esos regalos los últimos de Navidad, ¿no? Bueno, chicas, eso es todo. Como ya les dije, ahora les voy a dejar la lista de las chicas, las que taggeo, pero de todos modos, las quiero taggear a todas las que hacen sus videos y las que no pueden contestarme a las preguntas ahí abajo en los comentarios, no pasa nada, que me encanta leer sus comentarios. Y, este, les voy a dejar las preguntas y muchas gracias por verme, por escucharme, espero que se hayan entretenido un poquito, por lo menos, y como siempre les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye!